Este amigo sorbetero, señoras y señores. También, hermano. Chilango, ¿cuánto tiempo ya vendiendo esto? Seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y vos preparas el producto? Sí, lo he aprendido a hacer. A San Vicente lo fuiste a aprender. ¿A San Vicente lo fuiste a aprender? ¿Cuánto nos enseñas a hacerlo? Hazlo a Inverta. ¿Que nos dejen grabarte ahí cuando lo estés preparando? Sí, no entiendes los dedos. No, más que todo, ver cómo lo preparas. No hay problema. Es Inverta. Chilango, señoras y señores. Lo conozco desde muy atrás. ¿Cuánto tiempo? Desde muy atrás. Me llega porque se anda rebuscando. Fíjate, me sigo. Sí. Ay, de verdad. Piden piso, vamos. Sí. Está rico, ¿no? Me pida cada rato el mundo. Ah, no. Ah, ya lo tengo amañado. Qué bueno, fíjate que yo tengo un canal de YouTube que se llama Guanacos. Sí. ¿Verdad? Este... Hay un suscriptor que se llama Roberto Rivera. Roberto Rivera. Y él vivía en San Martín, en la colonia donde yo soy. Ajá. Sí. Y me dijo, anda a ayudar a la gente emprendedora, que necesitan una guidita allá en el cuadro de San Martín, si es posible en la colonia. Entonces, nos hemos venido aquí al mercado, mi hermano. Este es el marido de un par de este. ¿Verdad? Este es el producto que lo hace él. ¿Verdad? Este es el producto que lo hace él. Te denme el chico. Sí. ¿No te lo vas a comer? ¿Está bueno o no? Él lo hace. Sí tengo bastante tiempo de conocerlo. Como les digo, desde muy atrás lo conozco. Y mi hermano, de parte de Don Roberto. Gracias, Don Roberto. Gracias, Don Roberto. ¿Estás ahí? Gracias, Don Roberto. Sí, me agradezco ahí bastante. Mami, ahí está. Sí, hombre. Ahorita voy a comprar más material. Voy a hacer doble sorbete ahora. Eso me llega, chico. Voy a comprarle un carrito al niño siempre. Muchas gracias, Don Roberto. Eso me llega. Ahí está, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Llega. Porque se te puede pegar, mi hermano. Sí, está ahí subiendo ahí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Y me enseñas, por favor. Sí, mam. Este, bueno, te escribo y cualquier cosa, ahí te llegas. El número ahí, si quieres. Ahí está, mi hermano. Pausa y volvemos. Bueno, señoras. Así es como pueden ver, pues que acá nosotros seguimos con Guanaco G, repartiendo billete, repartiendo dólares. Acá, gracias a un suscriptor que está allá en Estados Unidos, se llama Don Roberto, ¿verdad? Que él dijo, pues yo quiero regalarle billete a mi gente allá que se rebusca trabajando. Solo probablemente. Entonces, ahí estamos cumpliendo, mi gente. Gracias a Don Roberto, y a Guanaco G, y a Rebe también, que acá anda con nosotros, ¿verdad? Él tiene una página, su canal de YouTube, ¿verdad? Que lo encuentran como Guanaco G, ¿verdad? Guanaco G. Así lo encuentran, ¿verdad? Allá van a ver el video completo, que le andamos repartiendo dinero a toda la gente, ¿verdad? Bendiciones. Gracias. Gracias.